Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayrapá, esta es mi despensa básica de este mes, es una despensa que compré de poquito de todo y la verdad me gasté la cantidad de 501, ahora se me hizo que estuvo muy bien porque siento que ahora sí compré bastantes cosas la verdad siempre compro como que poquitas cosas y ya se eleva a 300, a veces hasta 500 pero no, ahora me gasté la cantidad de 501, me traje 44 cosas y pues vamos a iniciar, miren las pastas me costaron a 5 pesos, 5 pesos cada una, compré 4 pastas de espagueti porque aquí nos gusta cocinar bastante el espagueti y es de muy buena calidad, hasta eso si viene de muy buena calidad tiene 200 gramos y es de la marca Herrera, los siguientes son fideos, compré 2 y también me salieron a 5 pesos como les digo está muy económico, esta también de bruma y cada bolsita trae de 200 a 220 gramos aquí está y de estrellita, yo siento que es con la cantidad que ajusto bien para el mes, de todos modos si me hace falta pues hay que comprar pero sí he notado que si compro esta cantidad sí ajusto para el mes y de las pastas fueron 50 pesos también compré esta gelatina de limón que tiene un costo de 12.50, compré bolillos, esos obvio que son para la semana tienen un costo de 2.20 cada uno y son 5, me cobraron 5 pesos, también compré esta leche 17.50 esta yo la uso para darle proteína a mi niña ya que mi niña no consume carne, por eso yo la compro también le compré estas botellitas de agua porque aquí es donde le pongo su agua, su agua natural a la escuela porque ya le he estado comprando bastantes botellitas y todas me las pierde y para hacer más ya para no tirar tanto dinero mejor le mando estas botellitas pero con agua natural y cada una me salió a 8 pesos, es de sabor uva y jamaica y manzana perdón estas galletitas están muy ricas, son las favoritas de mi bebé y tienen un costo de 19 pesos el té de manzanilla que no podía faltar, tiene 26, 27 bolsitas y me salió a 24.50 y ya saben que a mi me encanta el tan, yo sé que a lo mejor está mal pero miren me gusta y tiene un costo de 5 pesos cada uno, compré de diferente sabor, obvio que todo esto es para el mes no es que diario esté tomando estos sobrecitos, no, si tomo bastante agua natural pero pues no me deja degustar esto, miren el tan y tienen un costo de 5 pesos aquí está horchata, fresa, tamarindo, jamaica, melón y piña colada, miren aquí está y como les digo tiene un costo de 5 pesos, ahorita estaba la promoción de las latitas de elote 2 por 30 pesos, casi siempre te las andan dando a 17 pesos cada una pero hoy estaban 2 por 30 y de una vez aproveché para traerme la lata grande miren y es de muy buena marca, también de champiñones, esta tiene un costo de 14 pesos se me hace bastante económica, también tuve un antojo estas palomitas a 7 pesos es unas minis palomitas porque mi mano, bueno mi mano es muy pequeña y está al tamaño de mi mano por eso si están muy pequeñas, el frijol me salió a 22.50 y tiene 900 gramos y es de la marca Herrera también compré esta leche que me salió a 20 pesos, esta leche me gusta para hacer que la gelatina o como yo tengo gatitos pues es la que le doy a los gatitos también compré lentejas, ya saben que ahorita se acostumbra mucho a comer lentejas y aparte son muy buenas, 22 pesos y pues las maruchan del esposo ya saben que al esposo le encanta pero ya bajó bastante, ya nomás son 2 por mes y cada paquetito me salió a 7 pesos también compré esta harina, es la tradicional, 35 pesos la marca Herrera si me gusta pero como que tiene un sabor como a sal y como que eso no me gusta compré este papel, sale muy bueno la verdad si sale muy bueno y tiene un costo de 25 pesos ahí disculpen que salga la bebé pero ahí está mi pancita y la verdad ya llevo 2 semanas que lo uso y si, si me gustó bastante ahorita la promoción hay de 2 suaviter por 30 pesos cada uno me salió a 15 pesos y dije no voy a aprovechar un antojito, un yogur en 36.50 sabor fresa es de 1 kilo, miren y aquí está el jabón, aquí también compré este jabón cada uno me costó 25 pesos y me gasté 50 pesos como les comento aquí fue la cantidad de 501 la verdad ahora siento que compré bastantes cosas ahora sí siento que sí son bastantes con 500 pesos bueno que tengan un maravilloso viernes si Dios quiere nos vemos el lunes con un nuevo video y muchísimas gracias si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal la verdad me apoyarías bastante y que tengan un maravilloso fin de semana y como les digo fue la cantidad de 501 con 44 cosas bueno muchísimas gracias hasta luego bye y Gracias.